La escuela de amor La escuela de amor La ella tiene sus manos Mi vieja se la lleva con mi vida ¿Tu nada vieja? Me paga papé He chupado 3 veces con ella y me ha pagado Una es por objeta porque me paga Y esta vez que me dijo, ya que según ella piensa que la quiero, es que, pues, sí, pero así bien le vi, me dijo, ¿cómo voy a saber en mi escuela? Y le dije, es que mi coche no sirve, ¿cuánto necesitas como tres líneas para pintarme? Me dijo, ¿cuánto te urge? Como mi, me dijo, ese mi iPod, me da a hacer lo que quede, y yo, ay, 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 no. ¿Qué pedo, Marco? ¿Para dónde fueron, güey? ¿Ya se van?